En esta Feria Internacional del Turismo estamos con Juan Carlos Patios Salazar, Ministro de Comercio Exterior y Ministro de Turismo del Perú, un país que siempre triunfa y que es un referente en la región de América Latina y el Caribe, todo lo que significa el otro lado del océano si lo vemos desde aquí, desde España Antigua. Cuéntanos cómo ha sido esta alianza que se está haciendo con CAF, los veíamos sonrientes y muy esperanzados por todo lo que viene. Gracias primero por tu palabra y ese reconocimiento hacia Perú, efectivamente en el Perú estamos tratando de darle un reimpulso a la economía y eso significa activar los cinco motores, inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno. Y en materia de turismo es el sector que mejores resultados te da en el corto plazo, es decir, el año pasado que ha sido un año difícil con protestas sociales, con IACU, con Dengue, con Julián Barré, que son enfermedades serias, con el tema del niño que afecta a distintas zonas del país, aún así hemos crecido más del 25%. La razón de venir acá a Fitur y de firmar ese convenio con la CAF hace unos minutos es porque la CAF nos está financiando una guía de proyectos de inversión en turismo, es decir, para venir a ofrecerle a un español, a un italiano, a un australiano o de cualquier parte del mundo un portafolio de proyectos de inversión donde pueden invertir solos o pueden coinvertir con alguna empresa peruana que ya es el sector, que conoce el sector pero que necesita o capital o tecnología o canales comerciales para seguir creciendo y tú miras el resultado de cómo le ha ido y dices me sumo a esa inversión porque no hay pierde, voy a ganar, tienes una variedad de destinos holísticos espectacular. Eso es uno y lo ha probado la CAF, acabamos de firmar el convenio. Y dos, es gestión principalmente Machu Picchu, que es el destino turístico principal que tenemos en el país y donde tienes una serie de dificultades de gobernanza de la propia zona de Machu Picchu y un potencial simplemente espectacular. Cuando uno muestra Machu Picchu, la gente cree que vienen millones de millones y cuando dice viene en el mejor año un millón y medio y tal, se no puede creerlo. Si lo comparas con el Cairo, con el Taj Mahal y tal, dices ¿pero por qué? Si tiene todo. Entonces tenemos que buscar una gestión inteligente, tenemos que buscar incluso cómo convencer a las comunidades de que hasta virtualizar todo que es lo que estamos haciendo ahora es bueno y no es malo, ellos creen que se está privatizando, que estás reganando un destino turístico, cuando es todo lo contrario, le va a permitir mayores ingresos, mejores resultados. Entonces la ventaja es que como ya tenemos un año un poco de gestión en ese tema, van viendo que lo que estamos haciendo todo está teniendo un resultado que termina beneficiando a cada una de las regiones y cada destino. Entonces estamos seguros que el 2024 va a ser un buen año para Perú en términos de economía en general y en términos de fortalecimiento del turismo. ¿Cuáles son las mayores ventajas competitivas del Perú ya en términos del sector? Se habla además del turismo sostenible, turismo creativo, innovador, con esa guía que se ha firmado y se ha sellado con CAF. ¿Cuáles serían los pasos primordiales? Primero nos tocó una palabra clave que en toda esa guía aparece como algo, como condición sino que no es sostenibilidad. Acá buscamos respeto al medio ambiente, no solamente miras el tema económico sino social y ambiental necesariamente. Entonces lo que se está planteando es primero mostrar la diversidad espectacular que tiene el país. Si tú me dijeras en términos macro las dos grandes ventajas que tiene Perú y te digo vengo la semana pasada de Davos, hemos estado en Inglaterra, en varios lados. Todas las preguntas de los inversionistas, sea de turismo o de otros sectores, van por dos frentes. Sabría macroeconómica y no están mirando en el último año, sino los últimos 20, 25 años de Perú, Sanlen, casi todos los indicadores de los mejores de América Latina y seguridad jurídica, donde miras que Perú tiene 22 tratados de libre comercio, siempre con un capítulo de inversión que da todas las garantías para que invierten en el país. Y cuando voy a un país cualquiera, siempre muestro entre una de mis presentaciones la relación de empresas de ese país que invierten en Perú. Tengo a todas las empresas españolas que están en Perú, a todas las empresas alemanas que están en Perú y tú la ves y te sorprendería decir, ¿hace cuánto? Hace 10, 15 años. O sea, en poca palabra le digo, no me preguntes a mí, pregúntale a tu paisano de España que ha invertido hace 15 años en Perú por qué se queda y por qué no se va más allá de los problemas que existen. Entonces, pero claro, puedes bajar luego y mirar qué ventajas concretas tiene Perú. Si tú miras las mega tendencias en turismo, van hacia naturaleza, el tema de sostenibilidad de todas maneras. Y ves que en el Perú tienes un Cuelap, tienes un Choque Quirado que viene, tienes un Machu Picchu, tienes turismo de playa, tienes turismo para normas digitales, tienes turismo de reuniones, somos el Furo APEC este año 2024, somos turismo de filmaciones, se filmó este Transformers el año pasado. O sea, en todo tenemos, no solamente el ejemplo del título, sino la experiencia de alguna empresa grande, mediana, pequeña, que ha invertido y que le está yendo espectacular en el Perú. O sea, sabemos que estamos ofreciendo un productazo y que los que vienen a invertir o participar en el Perú se van a ir felices. Entonces, estamos súper seguros que es el año de Perú. Bueno, muchísimas gracias porque ya los titulares son muy positivos con esta nueva campaña Perú Guau, que pretende captar a millones y millones de personas y sobre todo inversión para que el país siga creciendo. Claro que sí, un gusto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, chao. Buenas tardes, chao. Buenas tardes, chao.